La dirección del Hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos informó que será dada de alta médica en las próximas horas la joven que recibió múltiples heridas a manos de un vigilante de seguridad privada. Elvania Flores está en directo desde ese centro de salud donde la joven permaneció por 15 días interna. Adelante, Elvania. Muchas gracias, muy buenas tardes. La joven Ana Karina Ramos Coniel, de 27 años de edad, hallada en una cañada en el Distrito Municipal de Pedro Brán, tras recibir una golpiza, está recuperada en un 90%. Así lo informó este miércoles el equipo médico que le asiste, por lo que será despachada esta tarde para ir a su hogar. Hoy todos vamos a ver a Ana Karina en planca de recuperación y lista para un egreso a su casa a continuar el tratamiento médico que ella lleva. El equipo médico que le brindó las atenciones está compuesto por medicina interna, obstetricia, cirugía, psicología y nutrición. La del toras es muy importante, es una lesión compleja. Por lo tanto, como comentaba el doctor, procedimos a colocarle un sistema VAC, que esto básicamente es un sistema asistido, controlado, que a través de la sución negativa promueve la cicatrización de las heridas. Es una paciente que come, es una paciente que tolera, es una paciente que se recuperó en aproximadamente 13, 14 días. El control de sus emociones, el miedo, la inseguridad, que son reacciones que se presentan, que es normal en este tipo de situaciones, pues ella ha logrado mantenerse estable, emocionalmente. Luego de permanecer dos días gravemente herida, cubierta de larvas en una cañada, la superviviente de 27 años asegura que un milagro divino hizo que viviera para contar su calvario. Yo he sido una niña de fe y a ellos no estaba sola, yo tenía tres ángeles, no les podía ver la cara porque la luz era tan iluminada que tenía en el rostro, que no podía verle la cara, pero le veía las manos y las patas blancas y me daban un, como si fuera un jugo de caña a tomar, que nunca a mí me dio hambre, nunca me dio frío, nunca me dio sueño, nada, nunca he perdido el conocimiento tampoco. Desde el Gabinete de Ayudas Social del Gobierno se comprometió a canalizar las ayudas para la joven madre soltera de dos hijas. Lo que está en nuestro alcance lo vamos a hacer por la carina, es un ejemplo de sobrevivencia, es un ejemplo de una joven que quiere emprender, es un ejemplo de una joven que quiere echar hacia adelante. Recordemos que el agresor Eduardo Guerra, quien se desempeñaba como vigilante privado, confesó haber cometido el hecho, supuestamente porque la mujer le sustrajo 20 mil pesos. Este supuesto agresor purga tres meses de prisión preventiva como medida de coerción por este hecho. Es la información que tengo. Regreso contigo al estudio. Gracias.